Hola hola creativos y creativas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS en la clase de hoy les quiero mostrar cómo hacer un hermoso conjunto en tela de satín stretch que lo van a poder utilizar tanto para pijama como para conjunto bralette es hermoso lo vamos a realizar en la talla S y vamos a escalar en todas las tallas para que conozcan el proceso completo y por supuesto vamos a cortar y coser este conjunto paso a paso para que no se pierdan ni un solo detalle de la confección para tener un resultado completamente profesional antes de irnos al vídeo que les parece si se suscriben en el botón que está aquí abajito y por supuesto me dan una manita arriba porque estoy seguro que les va a encantar lo que vamos a ver hoy y ahora sí sin más vamos a ver toda esta información que está buenísima vamos a iniciar con este patrón en la parte delantera del short y vamos a hacerlo en talla S recuerden que la talla S es una talla pequeña voy a hacer una primera línea de 26 centímetros que sería para el alto de tiro y voy a escuadrar cuarta parte de cadera que para talla S en este caso vamos a utilizar 24 centímetros y también voy a escuadrar 24 centímetros en la parte superior para cerrarlo con línea recta y formar nuestro primer cuadrado o rectángulo para poder trabajar esta parte frontal voy a salir acá 5 centímetros para el avance frontal de tiro y voy a subir también 5 centímetros para tener los dos puntos de avance y los voy a unir con una curva pronunciada en la parte superior voy a entrar 2 centímetros para marcar cintura y voy a unir con línea recta hasta la parte inferior sobre esta línea que acabo de hacer voy a subir 5 centímetros desde la parte de la línea de cadera acá subo 5 centímetros y voy a bajar acá 5 centímetros también para entrepierna voy a unir estos dos puntos colocando la curva hacia adentro del patrón porque es la parte frontal para formar la línea de ruedo y voy a subir aquí 2 centímetros también para eliminar ese piquito esto sería la parte frontal del short si ustedes quieren hacerlo más largo simplemente a partir de esta línea de ruedo le van a dar el largo que ustedes deseen porque este va a quedar bastante corto es algo bastante sexy y un tiro alto para que quede a la cintura ahora a este patrón le voy a agregar aquí como extra la medida del ancho del elástico solamente una vez esto no lo vamos a hacer dos veces como lo hacemos regularmente porque ya este patrón está bastante alto de tiro entonces yo estoy agregando aquí 3 centímetros que es la medida del ancho del elástico que voy a utilizar listo ahora con la parte de atrás voy a hacer lo mismo cuarta parte de cadera y el alto va a ser 26 también para la altura de tiro 26 por 24 para formar nuestro primer cuadrito de trabajo el avance de la parte trasera lo vamos a hacer en 11 centímetros y vamos a subir 11 centímetros también acá marcamos el punto guía y vamos a unir con la parte menos curva de la regla formando una curva no tan pronunciada para la parte trasera vamos a entrar 2 centímetros acá y lo vamos a unir con línea recta hasta el punto de avance y nos vamos a extender 2 centímetros hacia arriba para unirlo hasta la línea de costado de una vez vamos a aprovechar y agregar aquí los 3 centímetros de ancho de elástico para que nos vaya quedando ya esta parte superior lista y ahí tendríamos cintura y aumento para medida de elástico voy a bajar aquí también 5 centímetros para entrepierna y voy a subir también acá 5 centímetros como lo hicimos en la parte de acá esto lo voy a unir con la parte curva de la regla hacia abajo hacia afuera del patrón porque es la parte trasera y necesitamos esa curvita para el glúteo para que no quede como si fuera un hilo verdad que no se vaya a meter sino que vaya a cubrir un poquito y vamos a entrar 2 centímetros aquí para eliminar esta puntita y así de fácil tendríamos el patrón del short ya casi lo vamos a escalar para que ustedes puedan ver todo el proceso talla a talla acá voy a hacer una T o más bien si una T al revés inversa de una base de 18 centímetros marco la mitad que sería en el 9 y ahí voy a escuadrar 16 centímetros de altura que sería el triángulo que vamos a usar para el busto voy a colocar la regla curva con la parte más curva hacia abajo y voy a unir este punto con este para formar el costado y ahora volteo la regla y con la misma parte de la curva voy a unir esta parte también ahora voy a bajar aquí un centímetro extra que me va a formar un poquito más de volumen para el busto y voy a unir con la parte menos curva de la regla hacia acá y con la misma parte voy a hacer hacia acá listo ahora sí ya tenemos este triángulo completamente listo todo esto es para talla s talla una pequeña voy a poner aquí ese esto sería trasero y este frontal y este es el triángulo de busto vamos a escalar un centímetro hacia el costado salimos un centímetro aquí y un centímetro en cintura un centímetro también en la parte de elástico y vamos a unir esto con línea recta línea recta y vamos a subir un centímetro para que nos daría un centímetro de altura la talla en altura de tiro y vamos a cerrar aquí también con línea recta cerramos aquí el tiro va a quedar exacto como está si ustedes quieren se puede modificar el largo a uno uno y medio o medio centímetro yo lo voy a dejar así porque estoy haciendo ya este aumento aquí lo que quiere decir que me va a quedar un centímetro de largo entre cada talla entonces no veo necesario variar el largo solo que ustedes quieran que realmente cada talla vaya teniendo una diferencia bastante bastante amplia este sería la talla m si quieren hacer la talla l hacemos el mismo aumento si quieren la xl lo volvemos a repetir y así hasta llegar a la talla que ustedes desean o si quieren una talla menos entramos 1 y 1 acá para tener la talla xs aquí vamos a aumentar un centímetro en costado 1 aquí y 1 en elásticos unimos con línea recta y línea recta cerramos aquí y vamos a subir un centímetro en altura de tiro y un centímetro en costado para tener la diferencia de alto de tiro en cada una de estas tallas y así nos quedaría la talla m para la parte trasera el tiro se queda como está y el largo yo lo voy a dejar exacto como está porque tampoco quiero modificar ahí para hacer la variación de lo que sería el busto vamos a subir un centímetro acá y medio en cada lado medio aquí y medio aquí y vamos a unir esos puntos con la misma parte de la regla recuerden que si estaba así solo la subimos y trasladamos y lo mismo hacia acá colocamos la regla la subimos y trazamos esta parte de acá se nos va a quedar como está en alto porque ya estamos subiendo un centímetro para cada talla ahí y tendríamos la talla m para el triángulo de busto si quieren l continúan la siguiente y otra más para xl y otra más para 2xl y así tendríamos este patrón ya listo para poder cortar en tela y poder confeccionar este conjunto tan precioso para este conjunto estoy utilizando una tela de satín estrés es semi estrés no mucho entonces este molde ustedes lo pueden utilizar tanto para tela semi estrés como para tela que no estire absolutamente nada también lo pueden utilizar con encajes en este caso vamos a recortar cuatro piezas de lo que sería el triángulo de busto para sacar las forradas aquí tengo las cuatro piecitas y no vamos a dejar márgenes de costura porque ya incluye costura en todo además recorte dos tiras de 65 centímetros para los tirantes esta misma medida la pueden utilizar para todas las tallas y la recorte de 2 y medio centímetros de ancho también para la cintura o la parte de abajo de lo que sería este triángulo que es donde va a agarrar la parte de aquí abajo vamos a recortar una tira de uno y medio de largo tiene metro y medio de largo y estoy recortando el ancho de 11 centímetros para que cuando la doble me quede entonces a 5 centímetros ya eliminando los márgenes de costura en las puntas hice aquí un piquito para que quede decorado y no se vaya a ver recto eso ustedes también lo pueden variar pueden hacerlo un poco más ancho o más delgado dependiendo del gusto que tengan ustedes o como quieran que quede este top para la parte del shortcito recorte dos piezas para la parte frontal que sería esta y dos piezas para la parte trasera también sin dejar aumentos de costura porque ya tenemos márgenes de costura márgenes de ruedo en el patrón y además le habíamos dado el aumento de ancho de elástico entonces ya estaríamos listos para poder hacer este conjunto y vamos a ver el paso a paso de la confección para iniciar con la confección vamos a cerrar los tiros tanto frontal como trasero yo lo voy a hacer en overlock pero si ustedes no tienen overlock lo pueden hacer con puntada recta y zig zag ahora vamos a tomar la entrepierna y colocamos la frontal con la trasera y vamos a cerrar también aquí con overlock ahora continuamos cerrando costados también uniendo frente con trasero yo tengo por aquí un elástico de 70 centímetros la medida del elástico va a cambiar 4 centímetros en cada talla estoy utilizando 70 centímetros para la talla S para la talla M sería 74 para la talla L 78 eso va a ir variando 4 centímetros entre cada talla voy a colocar la peguita en el tiro trasero y voy a ir uniendo en cuartas partes para que me quede completamente parejo el elástico vamos ahora a tapar el elástico doblando el ancho del elástico y vamos a pasar una costura recta en todo el contorno de la cintura estirando para que quede muy bien este elástico el ruedo lo vamos a hacer lo más delgadito posible doblando aproximadamente medio centímetro dos veces y lo vamos a coser con puntada recta para coser los tirantes en forma de espagueti voy a sacar el hilo y lo voy a estirar aquí una tira bastante larga de hilo voy a colocar ese hilo en el centro del tirante y voy a doblar dejando el hilo dentro del tirante voy a empezar a coser manteniendo el borde del tirante al borde del pie prensatelas y voy a empezar a coser dejando esta hebra de hilo por dentro para luego darle vuelta vean que fácil que vamos a hacer esto ahora vamos a empezar a jalar el hilo y la parte de acá que es donde empezamos a coser la vamos a ir tirando hacia adentro del tirante y como la tela es satinada lo va a hacer muy muy fácil porque resbala muy bien y vamos a ir jalando y jalando esta hebra hasta que la punta salga deben hacerlo con mucho cuidado porque si lo fuerzan mucho se puede reventar ahora vamos a tomar dos triángulos y con un alfiler vamos a sostener el tirante en el centro de la punta y colocamos el otro triángulo encima y vamos a coser solamente acá en el ancho del tirante ahora vamos a coser los dos costados del tirante de esta forma nos quedaría ya el triángulo listo vean que hermoso que se ve a cada lado de la base voy a marcar tres centímetros tres en este y tres centímetros en este lado también y voy a colocar un alfiler para que no se me pierda esa medida voy a fruncir de aquí a aquí de alfiler a alfiler para darle mucho más volumen a esta pieza y que se acomode mejor en el busto esto lo voy a hacer en los dos triángulos y ahora vamos a colocar la cinta de que va debajo del bus esta cinta vamos a doblarla a lo largo y vamos a marcar la mitad para tener el centro aquí vamos a tomar la medida de el triángulo colocando esto en el uno de los costados en el piquete y vamos a ir marcando el ancho que tiene o el tamaño que tiene más bien y vamos a hacer un piquetito también ahí donde llega ahora quitamos la pieza y vamos a coser de este piquete que no es el del centro sino donde marcamos hasta llegar al final de la cinta para que nos quede ese lado ya cerradito y hacemos lo mismo en el otro lado vamos a picar aquí donde iniciamos la costura vamos a picar en diagonal y le vamos a dar vuelta a esta cinta para pegar esta pieza que sería el triángulo aquí vamos a verificar que los dos estén quedando del mismo tamaño ya fruncidos vamos a marcar un centímetro a cada lado del piquete central ese centímetro que voy a dejar ahí es porque yo quiero que el triángulo no me quede exacto aquí sino que se me pase un poquito hacia afuera para que me quede más limpio el costado y voy a colocar en ese punto este lado del triángulo y ven como aquí me va a quedar un centímetro para afuera que es para que esto no se vaya a ver cuando el triángulo ya esté ahí puesto voy a coser a un centímetro hasta llegar aquí quiero mostrarles como aquí yo estoy pegando a un centímetro pero vean que por acá en el final me estoy pasando y agarrando apenas la orillita para llegar exacto donde llega el ancho de la cinta para que esto quede hacia abajo y no se me vaya a salir esa punta que habíamos dejado ahí vamos a colocar también el otro triángulo igual como hicimos este me estaría quedando una separación aquí de prácticamente dos centímetros entre los triángulos vamos ahora a pasar overlock aquí y luego vamos a hacer un pespunte decorativo vamos a voltear esta costura hacia abajo y pespuntamos este lado de la cinta no en los triángulos sino en la cinta ahora el final tela del tirante vamos a doblar y volvemos a doblar para hacer aquí el cierre y que quede muy bonito espero que les haya gustado esta clase tan magistral de cómo hacer este conjunto paso a paso yo agregué para decoración un cintillo en el short para formar un lazo y un lacito decorativo en el centro del top para que se vea más detallado si les gustó esta clase por favor compartan este vídeo para seguir creciendo y convertirnos en una gran comunidad de creativos nos vemos en la próxima clase y 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